Bueno, muchísimas gracias. En nombre de Dios y la Patria se abre esta sesión. Quiero dar la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan, a la senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, integrante de esta comisión, al senador Juan Castro. Queremos dar también la bienvenida a Luis Díaz, que se integra al equipo de Jorge Jenske, secretario del punto de esta comisión, a Eduardo Baeza, de la Biblioteca del Congreso, a Ricardo, a nuestros equipos. Y queremos partir también entregándole las condolencias a la senadora Isabel Allende, que por motivos de una lamentable situación no nos va a poder acompañar en el día de hoy. Así es que entiendo que también en nombre de toda la comisión le expresamos nuestras condolencias. Le ofrezco la palabra al secretario para que pueda referirse si tenemos cuenta. Perfecto, señora presidenta. Efectivamente, en sesión del Senado del día 10 de noviembre del año curso, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó en la comisión. Proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores, señor Durresti, señora Saravena Muñoz y órdenes, y señor Bianchi, que establece el 14 de septiembre como el Día de la Gestión Comunitaria del Agua, mientras que en sesión del 16 de noviembre se dio cuenta del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores, señor Castro, señoras Allende, Aravena Rincón y señor Chaguán, que permite asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua. Ambos proyectos están en la tabla del día de hoy. Por otra parte, se recibe una comunicación del señor ministro de Obras Públicas, en respuesta a un oficio de esta comisión, proporcionando antecedentes e información en relación a decretos de escasez 2018-2020, incluyendo una planilla Excel de solicitudes de extracción con cargo a tales decretos, y una minuta metodológica de resultados generados para la región de Valparaíso. Asimismo, ha llegado un oficio del señor ministro de Salud, atendiendo una petición de la comisión, en orden a informar sobre el estado en el que se encuentra el reglamento de la ley 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, señalando al respecto que el decreto número 5 de 2018 de ese ministerio, que aprueba el referido reglamento, se encuentra en la Contraloría para su revisión. También se recibió una comunicación del señor director general de Comisiones de Obras Públicas, en respuesta a un oficio de esta comisión, en relación con el proyecto denominado Carretera Hídrica de la Corporación Reguemos Chile. Por otro lado, se ha recibido una comunicación del señor secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, en respuesta a un oficio de la comisión, en lo relativo al número y porcentaje de canales que acceden a los fondos de dicha entidad. Finalmente, ha llegado un oficio del señor director general de aguas, que contiene el documento Aplicación de la Ley 21.064, Procesos Sancionatorios en Territorio Nacional. Lo consignado en los puntos anteriores fue enviado oportunamente a vuestros correos electrónicos. Y finalmente, señora presidenta, hacer presente que se había invitado para el punto 1 de la tabla del día de hoy, que es el proyecto que establece el 14 de septiembre como día de la gestión comunitaria del agua, a la señora Gloria Alvarado, presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, que se excusó por tener compromisos expostergables, pero hizo ver su interés en poder concurrir a una próxima sesión. De la misma manera, el senador Durresti, que iba a asistir, en estos momentos está en la Comisión de Constitución. Eso es lo que tengo que informarse, señora presidenta. Bueno, muchísimas gracias a la secretaría. Le damos la bienvenida también al senador Claudio Alvarado. Y si les parece, bueno, como bien lo señaló el secretario, todos los oficios que dan cuenta de solicitudes de información que hemos hecho, le han sido remitidos a los correos. Les pediríamos que lo puedan revisar y si hay solicitud de mayores antecedentes sobre el mismo punto, que lo pudiéramos ver la sesión siguiente. Dado que está el senador Castro con nosotros, y es uno de los autores del segundo proyecto que dio cuenta la secretaría, ¿les parece que partamos primero por el senador Castro, que pueda dar a conocer cuáles son los objetivos del proyecto, que nos dediquemos a esta iniciativa, y que después la secretaría pueda dar cuenta o Eduardo de la biblioteca del proyecto de ley que busca reconocer y valorar a los gestores comunitarios del agua? Pero si les parece, comencemos con el senador Castro. ¿Estamos de acuerdo? Senador Castro, le ofrecemos la palabra entonces para que dé a conocer el proyecto que está presentando. Gracias, presidenta. Este proyecto tiene un sentido de desarrollo y productivo, básicamente. Las aguas en nuestro país son usadas tanto por la minería como por la generación y la agricultura. Básicamente son los que más hacen uso del agua, independiente del consumo humano. En las zonas productivas agrícolas, el problema principal es que la generación no conversa con el desarrollo agrícola y la productividad. Y todos sabemos que si no tenemos agua en las zonas agrícolas, no tenemos ninguna posibilidad de tener un país productivo, un país que nos genere los alimentos necesarios para la vida humana. Entonces, este proyecto apunta precisamente a eso, que deben conversar ambos sectores productivos. El sector de generación, que sabemos que es importante, hoy día también tiene otras formas de generar. La generación está hoy día también siendo posible por la generación eólica, como también la generación solar. Aparte de la generación también por combustible, por petróleo, básicamente, y por gas, que en algunos lugares también se desarrolla. Entonces, lo que plantea este proyecto precisamente es que las aguas, las aguas básicamente que se embalsan, aguas retenidas, embalsas que son naturales o artificiales, tiene que haber un uso compartido. No puede, no puede un uso pasar a llevar a otro. Eso quiere decir que en invierno, por ejemplo, si es cierto, se necesita mucha energía, pero también se debe proteger estos derechos que son los consultivos, porque hay que entender que la generación hace uso del agua y la devuelve al cauce. Al devolverla al cauce en invierno, cuando no se riega, cuando no es tiempo de uso de riego, esa agua sin duda va a dar al mar y se usa una vez productivamente en generación. Y obviamente que el ecosistema igual funciona, es la agua dulce con el agua salada, para que hay un tema que tiene que ver con el ecosistema. Pero también es cierto que la escena no puede estar entendiendo que en verano nos va a faltar el agua para el riego. Y los sectores productivos de nuestro país agrícola no tienen ninguna otra forma de poder hacer uso de su actividad económica si no tienen agua. Esa es la razón de este proyecto y por eso se presenta para trabajar y para poder discutirlo. obviamente hay que invitar a todas las personas que se sientan perjudicadas con este tipo de proyectos que tienen que dar alguna explicación y yo creo que si hay una buena disposición deberíamos llegar a un buen proyecto, a un buen entendimiento del uso del proyecto. Eso es, en rigor, más o menos, Presidenta. No sé si quedó claro la explicación. Lo otro que me gustaría también, que se cometió un error, porque el artículo 15 decía incorporar un nuevo inciso, sería tercero, cuarto y quinto, y resulta que debe decir segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces va a que el secretario ahí lo repare esa pequeña falta que se cometió. No sé si hay alguna consulta. ¿Presidenta? Sí, tengo, sí. Secretario me ha pedido la palabra el senador Alvarado. Igual le quería pedir si es que pudiésemos proyectar el, la iniciativa. Perfecto, ahí va. Presidenta, solamente quería aclararle que lo que consigna el senador Castro ya está corregido, ¿verdad? Perfecto. Y porque como es una moción, nosotros tenemos la facultad de hacer esas correcciones formales. Sí, no hay problema. Perfecto. Mientras proyectamos ahí el comparado, le ofrecemos la palabra al senador Claudio Alvarado. Gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. No, mire, yo creo que en primer lugar, no obstante la explicación que nos acaba de señalar el senador Castro, yo creo que las buenas intenciones también tenemos que hacerlas, tener mucho cuidado con algunos efectos directos e indirectos que pueda generar una iniciativa parlamentaria. Entonces, yo le pediría, señora presidenta, de que para analizar este proyecto con detención, con profundidad, con los elementos técnicos a la mano, que pudiésemos invitar al Ministerio de Energía para que nos den su opinión y sobre esa base ir coordinando a otras personas que también considera la comisión que es importante escuchar y formarnos una convicción real, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de esta iniciativa, porque si bien esto se habla mucho de compartir los usos del agua, el tema productivo, en fin, yo creo que de alguna u otra manera lo que nos puede pasar es que en algún minuto esta intención genere un problema en la generación de energía. Entonces, para ser compatibles todos los elementos, yo le pediría que partamos con el análisis del proyecto escuchando la posición del Ministerio de Energía, posteriormente veamos otros incumbentes que puedan aportarnos técnicamente y finalmente nosotros con nuestra propia convicción formada, con todos los antecedentes a la mano, poder tomar una definición y avanzar en el proyecto. Eso, señora Presidenta. Gracias. Si les parece, vamos tomando acuerdos para organizar la tramitación de este proyecto de ley, si bien es cierto es un proyecto que tiene dos artículos, igual me gustaría someter a consideración si es que lo podemos tramitar en general y particular y si estamos de acuerdo solicitar dicha autorización a la Sala del Senado y tal como lo plantea el senador Alvarado, que hagamos una lista de invitados en los que, por cierto, estén considerados el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Obras Hidráulicas, algunas organizaciones también de regantes, creo que este es un proyecto que tiene un buen propósito, pero tiene impactos que es necesario poder evaluar con todos los actores, escuchar al menos la opinión de diversos actores. Entonces, si les parece, podríamos tomar el acuerdo de discutirlo en general y particular. Sin duda, Presidenta, que tenemos que invitar a todos los actores. Este es un proyecto que, si es cierto, aparenta ser un proyecto que puede generar una complicación, pero la voluntad espera que se ordenen. En un tiempo como el que estamos viviendo con una sequía tan dura, sabemos que tenemos que ser capaces de tener voluntades de regular. Y ese es el sentido de la ley y de legislar precisamente que aquí nadie atropelle al otro por más intereses que pueda tener. La minería no puede venir a atropellar también a los pequeños llamemos agricultores que viven en las zonas mineras. Lo mismo sucede acá en la zona central que las generadoras eléctricas por más intereses que tengan o por más razón que puedan tener ellos en su matriz productiva de rentabilización. Ellos no pueden pasar a llevar a todos los agricultores porque estamos viviendo todos en un país y queremos que en este país se pueda convivir de buena forma y los recursos naturales tienen que ser usados también de buena forma. Y ese es el sentido de este proyecto. Invitemos a todos los actores, invitemos, aquí hay que invitar también a los agricultores, hay que invitar también seguramente a los generadores. En el tema de generación hay una institución que es la que es la que es la que coordina la puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas a esa a esa institución hay que invitar al responsable de esa institución de tal manera que nos puede explicar la cómo trabaja y cómo se planifica llamemos la puesta en marcha de cada una de las centrales. Entonces abierto a que invitemos a todas las personas para buscar la mejor forma y hacer el mejor uso del recurso. Si les parece démonos un plazo de diez días para presentar a la Secretaría nuestras listas de invitados y si es antes mejor pero démonos ese plazo y con la Secretaría vamos organizando las invitaciones vemos si es que hay algunos invitados o invitadas que están duplicados para no para ya establecer el calendario. Entonces ¿les parece diez días para que cada cada senador o senadora pueda presentar su listado de invitados y que solicitemos a la sala la votación en general y particular de este proyecto? Perfecto. ¿Parece? ¿Parece? Sí. Senador Alvarado. No, yo comparto el criterio de el plazo para la nómina de invitado pero no estoy de acuerdo en que veamos en general y en particular no obstante que sean dos artículos yo creo sin tener la profundidad del análisis de la moción yo creo que deberíamos hacer la discusión en general y posteriormente en particular porque me da la impresión que acá se superponen situaciones entre los que generan entre los regantes que indudablemente que hay dificultades que cuesta a veces que se pongan de acuerdo pero no podemos nosotros de buenas a primeras zanjar esa diferencia sin tener la información completa entonces yo le diría que acordemos el plazo de la nómina de invitado y una vez que escuchemos a todos los invitados hagamos la discusión hagamos la discusión en general retomemos esa discusión después que escuchemos a todos los invitados voy a volver a someter a a la al comentario de todos ustedes la forma de que vamos a realizar este proyecto si les parece muchas gracias acordado muchas gracias la senadora Allende que lo que señalaba al comienzo por razones estrictamente familiares y bien dolorosas no nos ha podido acompañar en el día de hoy nos pide que podamos reiterar que hoy se va a ver en la en la sala una modificación al reglamento que ella ha promovido para que la comisión especial de recursos hídricos cambie de de estatus y deje de ser una comisión especial a una a una comisión permanente tal como es en la cámara de diputados porque además la condición hídrica es una una condición que se va agudizando lamentablemente y requiere de tener esta este senado una una comisión también permanente para que se pueda ocupar de estos de estos temas entiendo presidenta aprovechando aquí nuestra doble condición de usted integrante de esta de esta comisión pero también presidenta del del senado que usted ha impulsado esta idea hace muchos muchos años desde desde que se creó a instancia suya la primera comisión de recursos hídricos en la cámara de diputados cuando usted fue diputada y por lo tanto esto tiene un largo recorrido de esfuerzo de convicción de colocar este tema porque cuando usted lo colocó en la cámara de diputados era un tema que no se escuchaba con la misma resonancia que hoy día tiene producto de la de la escasez hídrica de la sequía que han enfrentado muchísimos territorios y y tal vez dado lo que ustedes lograron hacer cuando estuvieron en la cámara de diputados de que pudiera dejar de ser una comisión especial a una comisión permanente veríamos también con muy muy buenos muy buenos ojos que que realmente esta esta comisión entiendo que hoy día se va a dar cuenta en la sala pudiese facilitarse la la tramitación para que sea efectivamente una una comisión permanente así es que así es que sí senadora el 2014 presenté cuando inicié mi periodo de senadora presenté el mismo proyecto para crear la comisión permanente de recursos hídricos lamentablemente la mesa de la época de la comisión y los comités no aceptaron que fuera permanente aceptaron que fuera especial entonces me alegro hoy día que se presente un proyecto para transformarla en permanente fue la idea la idea original de la de la propuesta que hice el 2014 entonces yo con mayor de los gustos intentaré ponerlo sobre tabla hoy día que podamos ponerlo en fácil despacho espero que nadie se oponga bueno esperamos y dado que aquí al senador Alvarado también le pediríamos sus buenos oficios con la bancada de la UDI al senador Castro con la bancada de renovación nacional y nosotros haremos lo propio con las bancadas de oposición de manera de que esto sea también una respuesta del senado frente a una situación tal como el gobierno lo ha señalado en reiteradas oportunidades esta situación ha llegado para quedarse por lo tanto no tendría ningún sentido en que esta comisión no haya llegado también para quedarse en el senado entonces en eso le pediríamos que pudiéramos hacer más consistente también nuestras nuestras preocupaciones en los temas hídricos y que esto tenga un correlato también en las comisiones del senado presidente no me cae ninguna duda que vamos a estar muy contentos de que así sea hoy día sabemos lo que estamos viviendo sabemos el cambio climático que estamos enfrentando como mundo como universo y sin duda que tiene que haber en nuestro país una comisión permanente que tenga que tenga ya vemos la potestad de poder estar siempre preocupada de estar trabajando y estar viendo todo lo que está pasando con el recurso agua que es tan importante y por eso creo que el proyecto como el que acabamos de presentar es un proyecto interesante porque sabemos que en un país como el que estamos viviendo con estas dificultades nadie puede estar por sobre el otro yo creo que si tenemos un buen acuerdo debemos ser capaces de convivir y compartir los recursos que son de todos los chilenos y la escasez de este recurso que está hoy día presente tenemos que ser capaces como país de tomarlo de buena forma y creo que una comisión permanente le haría muy bien a nuestro país Muchísimas gracias senador Castro Senador Alvarado quería decir algo No, no hay problema yo voy a conversar con la bancada para explicarle y me parece que es de toda lógica hacer de que esta comisión sea de carácter permanente así que no hay problema Muchísimas gracias senador Alvarado Queremos pasar ahora al segundo punto que era el primero originalmente no sé si Eduardo Baeza está en condiciones de explicarnos cuál es el sentido de esta moción Senadora sí yo lo lo comento de manera breve porque es bastante breve el proyecto es un solo artículo y el proyecto me escuchan ¿no? disculpe perfectamente perfecto y es muy simple y básicamente el objetivo del proyecto es es establecer en nuestro país el día 14 de septiembre de cada año como el día de la gestión comunitaria del agua en Latinoamérica y el Caribe ¿ya? y ¿por qué el 14 de septiembre? básicamente esto nace desde una un encuentro que se realizó en Perú en el año 2011 donde participaron 13 países y se reunieron de cada uno de estos países líderes en gestión comunitaria de agua y nace como bien decía la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Sanamiento que se denomina cuyas siglas son CLOXAS y eso y ese nacimiento de esta Confederación fue explícitamente digamos específicamente el 14 de septiembre del año 2011 de ahí conmemorar esta fecha ¿no es cierto? con este y celebrar este día ¿ya? el artículo 1 respecto a este proyecto de ley ¿no es cierto? que fue presentado este año dice lo siguiente lo voy a leer textual declárese el día 14 de septiembre como el día nacional de la gestión comunitaria del agua en el marco de dicha conmemoración podrán promoverse o realizarse acciones que promuevan la cultura ciudadana respecto a las prácticas de manejo del agua para consumo humano en favor de la salud pública y el uso sostenible de los ecosistemas destacando el importante y generoso papel que juegan en ello las y los gestores comunitarios de este vital recurso eso sería en términos muy simple señora senadora muchísimas gracias eduardo quiero ofrecer la palabra a los integrantes de la comisión tal como lo ha señalado eduardo es un proyecto bien simple y que de alguna forma busca reconocer el trabajo que realizan a lo largo del país cientos de comités y miles de comités de agua potable rural a lo largo mil novecientos mil novecientos exacto para ser ahí exactos senador Alvarado si no yo después de la lectura que se nos ha hecho yo no tengo ningún inconveniente ningún problema creo que la labor que se desarrolla a través de los comités es sumamente importante es un sistema de organización que funciona muy bien en las comunidades y que permanentemente están preocupándose de cómo ir entregando un mejor servicio y solucionando los problemas que se van presentando en su comunidad así que creo que este reconocimiento bienvenido es y no tengo ningún inconveniente para apoyar esta iniciativa muchas gracias senador Alvarado senador Castro la verdad que también el agua todos sabemos la importancia que tiene para la vida humana entonces hoy día reconocer a toda esta cantidad de personas que están vinculadas a entregar servicios a poder a luchar mucha gente de esas personas que fueron parte de los comités son verdaderos luchadores también para poder tener el agua para que el agua le llegue a los diferentes vecinos entonces esa lucha obviamente que reconocerla es un es un agrado para nosotros creemos que tenemos esa responsabilidad de valorar ese trabajo porque así como ellos luchan para llevar el agua a las viviendas que básicamente los agricultores también luchan por llevar el agua a sus campos y poder también producir alimentos para la población entonces hay que reconocer creo que nos engrandece como comisión el poder tener la posibilidad de reconocer este tema este proyecto así que encantado hacerlo muchísimas gracias senadora Muñoz senadora presidenta ahí tengo audio gracias presidenta bueno la misma línea los colegas creo que por cierto es una iniciativa muy importante todo lo que sea visibilizar el tema del agua no solamente su acceso su calidad sino que la gestión es muy importante y qué duda cabe que además de las normas de la legislación o tener un nuevo código de agua que esperamos que sea pronto los gestores del agua son centrales son fundamentales en lo que ha significado en Chile avanzar por ejemplo en todo el sistema PR si no es por estas organizaciones creo yo que habría sido muy difícil mantener un sistema de tanta importancia en Chile pero a nivel mundial y a nivel latinoamericano donde se ha tratado de reproducir esta experiencia de nuestro país así que yo creo que es un homenaje a todas estas personas que día a día se dedican a gestionar y a permitir que el agua pese a todas las dificultades esté llegando a muchos sectores muchísimas gracias hemos tenido en distintas oportunidades a Gloria Alvarado en representación de FENAPRU cada uno de nosotros en sus regiones conoce de cerca a los dirigentes la cuestión que realizan en favor del agua comunitaria rural así es que si les parece como ustedes lo han señalado también como un reconocimiento y homenaje a la labor de ellos ¿lo aprobamos por unanimidad? Sí, no tengo problema Unánime entonces Así es Campanilla virtual aprobado Senadora bueno una cosa muy simple efectivamente como usted nombraba Gloria Alvarado claro ella manifestó su interés en poder concurrir pero me imagino que va a estar muy contenta de saber todo usted revista no más que en otra ocasión con el senador Alvarado estuvimos el día lunes de esta semana en la comisión de educación y en esa sesión el senador Montes solicitó que cuestión que fue aprobada por la comisión de que se pudiese definir 10 minutos 15 minutos al comienzo de cada de cada sesión la posibilidad de ir monitoreando el avance presupuestario esta como es una comisión que los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Aguas de la Dirección de Obras Hidráulicas pero también del Ministerio de Agricultura del Ministerio de Ciencia si les parece que podamos también tomar el tomar el acuerdo de definir en cada una de las sesiones de la comisión de ir conociendo los avances del presupuesto en áreas que son muy muy importantes y que están vinculadas a la comisión de recursos hídricos ¿El Presidente? Sí Senador Alvarado Efectivamente tal como usted señala se planteó esto la comisión de educación y se dio el acuerdo pero a mí tengo una sola preocupación y aprehensión de que hay comisiones mixtas que operan durante el año y que van pidiendo al Ministerio reportes de ejecución presupuestaria entonces yo creo que nosotros tenemos que definir bien qué es lo que queremos para no tomar la labor de esa comisión yo me quiero colocar al revés me quiero colocar al revés del Poder Ejecutivo porque cuando nosotros nos convocaban ¿cierto? a la comisión mixta de presupuestos cada cierto periodo de tiempo hay que preparar una serie del mesón hay que preparar mucha información que están establecidas las glosas de los cumplimientos los protocolos de acuerdo en fin entonces si nosotros para cada sesión levantar exigiendo esa información yo creo que va a ser un tema relativamente complejo de que se pueda abordar entonces yo creo que definamos bien yo no me opongo pero que sí definamos desde el punto de vista de lo que hace habitual y tradicionalmente y dentro de sus facultades la comisión mixta de presupuestos en el seguimiento de la partida presupuestaria de cada uno de los ministerios verso lo que nosotros queremos hacer yo pienso que lo que se hizo en educación y lo que pretende es tener ciertas referencias ¿cierto? globales respecto a algunas situaciones que nos interesa ver dentro de la competencia de la comisión pero si lo transformamos en exigencia similar a la que tiene la comisión mixta de presupuestos vamos a ver locos a la gente de los ministerios preparando información porque realmente es un trabajo que no es menor en esos términos dejo la aprehensión para que después no nos quejemos de que pedimos la información y no nos llegan los términos que los pedimos o sea definamos bien el marco de lo que queremos para no toparnos con lo que hace la comisión porque ellos lo hacen cada tres meses ¿cierto? uno va se instala hasta dos horas dos horas y media y explica entonces eso me parece muy bien no olvidarse donde uno viene senadora Muñoz presidente yo estoy completamente de acuerdo en que las comisiones específicas permanentes nos aboquemos un seguimiento de la ejecución presupuestaria en las áreas que corresponden yo creo que esa es la idea que en general que deberíamos aprobar porque está lo que dice senadora Alvarado me parece que está bien pero cada vez que nosotros definimos un conjunto de indicaciones de información y estas se aprueban quiere decir que ese ministerio tiene la responsabilidad de hacerse cargo de esa batería de información que en cada repartición de parte del parlamento se le está exigiendo entonces no debería ser un ejercicio tan complejo si es que cada ministerio decide tener tener un funcionario o funcionarias que se aboquen a las solicitudes de información en cada ministerio y por otro lado yo creo que es importante Presidenta que pudiésemos con la oficina de presupuesto del Senado que nos entreguen un registro completo de cuáles fueron todas las solicitudes y bueno ya aprobadas de información en lo que compete a nuestra Comisión de Recursos Hídricos es hacer un barrio porque para nosotros medio difícil yo lo hice con Derecho Humano lo hicimos junto a la Torre de poder ver todo lo que había en la Glosa en relación al programa integral de reparación de daño ocular porque presentamos varias indicaciones el gobierno las acogió entonces ya tenemos un cuadernillo donde está registrado todo lo que se aprobó y las solicitudes de información que hicimos y por ejemplo la Comisión de Derecho Humano en materia de este programa PIRU que se llama va a dar bimensualmente información de la ejecución de ese programa entonces quizás podemos partir solicitando nuestra oficina de presupuesto un barrio de todo lo que esta comisión tiene en materia de información de ejecución presupuestaria muy bien así lo haremos les parece que tomemos el acuerdo de solicitar a la unidad de presupuesto primero esta identificación de todas aquellas glosas de información y como plantea el senador Alvarado también identificando a dónde van esas glosas de información porque hay algunas que solo se piden que vayan a la comisión mixta entonces en eso lo vamos a dejar ahí para no duplicar el trabajo nosotros lo pedimos internamente pero más bien el propósito como lo plantea la senadora Muñoz aquellas glosas de información que están referidas a la comisión específicamente y además de ir haciendo el seguimiento a la ejecución del gasto propiamente tal por ejemplo en materia de la dirección de obras hidráulicas y a propósito del proyecto que acabamos de aprobar bueno cuáles son los sistemas de agua potable rural que se van a implementar hay glosas de estudio en materia de saneamiento que se aprobaron también de manera de ir teniendo ese dato y de ir apoyando también en la ejecución del gasto que se requiera senador Alvarado Presidenta creo que esos 10 minutos que usted nos plantea y que definimos en educación va a ser imposible que sean 10 minutos por razones obvias porque cuando nos chequen la información van a empezar todas las consultas que cada cual va a tener por lo tanto yo creo que lo más probable es que terminemos después en una sesión de la comisión para ver el seguimiento presupuestario y en una sesión para ver los temas legislativos porque creo la experiencia me indica de que el tema presupuestario no es para 10 minutos entonces lo dejo ahí para que en algún minuto si se hace la situación veamos cómo mejoramos el procedimiento para que podamos cumplir el objetivo puede ser mensual si les parece le hacemos una propuesta la próxima semana pero tomamos el acuerdo de solicitar a la unidad de presupuesto del congreso que nos entregue un consolidado de todas las glosas que son de información identificando a dónde van esas solicitudes de información si es que van a la comisión nuestra o a la comisión específica a la comisión mixta y además que podamos identificar en el presupuesto todas aquellas partidas que están vinculadas a temas hídricos incluidas las del Ministerio del Interior que conoce el senador Alvarado muy bien y que esperamos que de este otro lado del mesón sea muy exigente en su rol a lo mejor es una buena idea de que definamos un día distinto de un precio serio responsable para saber presidenta para saber cuánta cuánta cuántos camiones alcibe hay eso entonces que a lo mejor es una buena idea la que plantea el senador Alvarado que podamos tener una sesión especial a lo mejor una vez al mes distinta a los temas habituales para dedicarnos a mirar los temas de ejecución del presupuesto en materia hídrica muy bien si les parece por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta reiteremos los 10 días para presentar a nuestros invitados así que muchas gracias al equipo de informática que hace posible esta transmisión al equipo de la secretaría la biblioteca a nuestros asesores y a a todos quienes integramos esta esta comisión los medios senadores y senadoras que estamos sentados sí le reiteramos saludos a la senadora Allende que estén muy bien la grabación se ha detenido muchas gracias que estén muy bien chao chao chao